La industria tequilera generó una certificación para asegurar que los productores elaboran la bebida tradicional mexicana sin deforestar o modificar la planta del agave. Carlos López, responsable de proyectos de sustentabilidad del Consejo Regulador del Tequila CRT. Nosotros certificamos el tequila, pero esta cadena productiva preocupada por evitar que un productor de agave pueda causar un daño al medio ambiente o pueda meterse en un problema legal al hacer un cambio de uso de suelo sin ninguna autorización. El hecho de que él no lo sepa, también no lo exime de una responsabilidad, es que generamos esta herramienta de agave. Investigaciones científicas y organismos ambientalistas han señalado que la sobreproducción de agave propicia la invasión de ecosistemas claves para el medio ambiente y la mitigación del cambio climático, así que los agricultores dejan de producir granos básicos como el maíz. Hasta ahora, 800.000 litros de tequila provenientes de seis empresas se han producido con la certificación ARA. La meta es que para el año 2027 todo el tequila se elabore con agaves que no hayan causado deforestación, aunque el CRT no hará obligatorio este proceso.